Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es Kate Middleton, la duquesa de Cambridge. Así es mis estrellas, la duquesa de Cambridge se mostró muy animada el día de hoy mientras disfrutaba de un juego de dobles con la ganadora del Abierto de Estados Unidos, Emma Raducanu, después de decir que la reciente victoria de la sensación del tenis adolescente fue realmente impresionante. Kate, de 39 años, que ha regresado al trabajo después de sus vacaciones anuales de verano, lucía apropiadamente deportiva con una falda de tenis azul, una chaqueta de chandal con cremallera a juego de la marca francesa de ropa deportiva Poirot Blanc y calzado deportivo de tenis On, desarrolladas por Roger Federer, esto para la visita en el Centro Nacional de Tenis de Londres. Apareciendo igualmente lista para su partido, su compañera de equipo, Emma, de 18 años, quien se convirtió en la primera mujer británica en ganar un título de Grand Slam en 44 años. Cuando ganó el Abierto de Estados Unidos a principios de este mes, vestía una camiseta azul y shorts blancos. Kate y Emma formaron equipo para sus primeros tiros antes de cambiar a lados opuestos de la cancha para jugar con otros ganadores del Abierto Británico de Estados Unidos, Alfie Hewitt y Gordon Raid, quienes ganaron los dobles masculinos en silla de ruedas y el campeón de dobles masculino Joe Salisbury. La Royal es patrocinadora de la Asociación de Tenis de Pasto, la Long Tennis Association, que organizó el evento de Bienvenida Hoy para celebrar el éxito de las estrellas del Reino Unido en el reciente Grand Slam, con un espectáculo de 30 minutos de la acción transmitido en BBC. La duquesa se unió a la celebración de Regreso a Casa organizada para el programa LTA Youth, en el que los cuatro campeones, así como la Royal, estaban en la cancha junto con los niños que participaban en el esquema. La iniciativa juvenil LTA es un programa innovador destinado a inspirar a la próxima generación de jugadores de 4 a 18 años, así como a ayudar a más niños a disfrutar de los beneficios de jugar y permanecer en el tenis, independientemente de su edad, género, habilidad o antecedentes. Kate se sentó para reunirse con los campeones del Abierto de Estados Unidos y dijo, chicos increíbles, honestamente, felicidades, realmente impresionante. Ha sido muy agradable para todos ustedes regresar aquí en su país de origen para celebrar en casa. Kate es una entusiasta defensora del tenis y felicitó a Emma por su histórica victoria en el Abierto de Estados Unidos a principios de este mes en Nueva York, después de escribir un tuit personal de apoyo en el que firmó con una C. Kate Middleton se ve a menudo en Wimbledon. Este año fue toda sonrisa al ver la final femenina en la que la contendiente australiana Ash Barkie ganó a la jugadora checa Carolina Pliskova en la pista central. Además de las apariciones en la cancha de tenis, el evento incluyó una sesión de preguntas y respuestas en vivo y una gran cantidad de actividades de tenis, brindando a los fanáticos y jugadores de todas las edades la oportunidad de conocer a sus héroes deportivos y con la esperanza de inspirar a una nueva ola de jugadores para comenzar su viaje en el tenis. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. Gracias por ver el video.